¡Hola mis chicas! Bienvenidos una vez más aquí a un videíto nuevo con su amigo Dibu Neos y en esta ocasión les traigo un diseño en unas uñas con colores difuminados son tres tipos de acrílicos de la colección Glow de Fantasy Neos estos colores son los que se iluminan en la noche y pues vamos a estarlos difuminando aquí en este set que les traigo aquí a mostrar esperando que les guste y vamos a estar utilizando también otro que es como un glitter de la colección Spring algo así de Fantasy Neos, más adelante lo van a estar viendo aquí en la uña del dedo meñique lo que estamos haciendo es difuminar los tres colores que les dije a continuación los estuvimos poniendo de área cutícula, subimos a poner un rosita, después un color como amarillo limón y después este morado que está súper súper tenue como que no me gustó mucho pero la verdad el resultado quedó fantástico chicas así que esperense a ver el resultado antes de comentar y si les gusta el diseño recuerden darle un like, suscribirse a este canal si no están suscritos y de casualidad andan por aquí y darle un clip a la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un video eso recuérdenos mucho y compartan estos videos para que más gente se acerque a este canal y bueno aquí en la uña del dedo anular estamos aplicando lo que es este color morado el que les digo que es un poquito traslúcido esos colores son como les dije anteriormente pues son de la colección Glow son de los que brillan en la oscuridad y pues la verdad me gustó bastante este diseño esperando que les guste también a ustedes de corazón y si gustan compartir, recrearlo y compartírmelo por Instagram pues por allá les estaré recibiendo sus fotitos y bueno recuerden que también en la descripción del video les estaré dejando lo que es el enlace a mi página de Instagram por si gustan seguirme por de aquel lado recuerden que por allá yo les comparto lo que son las imágenes de los trabajos que vamos a estar viendo en los siguientes videos bueno aquí ya terminamos de aplicar lo que es esta uña el acrílico de color morado de esta uña desde área de cutícula hacia área de punta y ahora la vamos a seguir con el dedo medio vamos a estar aplicando el mismo color morado de área de peralte hacia área de punta difuminándolo hacia ambas partes perdón para que no se vean las divisiones de cada color al momento de aplicar el siguiente color que vamos a estar poniendo en área de cutícula que va a ser el color rosita este color rosita la verdad también está muy bonito me gustaría haber hecho un set completamente con este rosa y pues se los traeré para otra ocasión aquí lo estamos aplicando en el área de cutícula como pudieron ver con la punta del pincel yo siempre le doy la forma redondita recuerden que con la pura punta del pincel hay que irlo aplanando de esa zona y a la misma vez hay que irlo sellando para que nuestra aplicación nos dure bastante después aquí en el dedo índice estuvimos haciendo la aplicación de este tono rosa en área de peralte y de igual manera como lo hicimos en el dedo medio pero en esta ocasión pusimos el color rosa y de área de cutícula hacia punta vamos a poner el color morado vean este rosita que bonito está chicas la verdad me gusta mucho como para hacer un set todo completo en este tono se los voy a traer más adelante se los prometo y también les voy a traer otras story time en estos días chicas recuerden que pues vamos a hacer este canal así como que haciendo diferentes cositas con el story time de las uñas y aplicación de uñas como pueden ver en esta ocasión y bueno estamos trabajando también con el pincel de estudio neos del número 6 estamos aplicando el acrílico con este tipo de pincel estoy utilizando unos tips estileto en tono natural y pues bueno aquí en el dedo meñique estamos aplicando lo que es el glitter que les dije anteriormente este glitter la verdad le dio un super plus a este diseño chicas la verdad al principio no me estaba gustando para nada pero ya con esta aplicación del glitter la verdad que quedaron bien bonitas más adelante ustedes las van a estar viendo y también se me olvidaba decirles vamos a ver un poquito de tercera dimensión algunas florecitas pues para que el diseño se vea un poquito más primaveral aquí ya por último estamos aplicando el glitter en la zona de donde empiezan las divisiones de los acrílicos para que no se note mucho esa zona y que no se vea mucho la difuminada entre esos dos tonos pero a la vez solamente para darle un poquito de brillo a este tono la verdad me gustó bastante este diseño como les digo y pues bueno ya vamos a empezar a encapsular lo que es esta uña del dedo índice vamos a poner una perla grande en el área de peralte vamos a difuminarla muy bien llevándola de lado a lado y difuminándola perfectamente hacia el área de punta fijándonos en los laterales para que no se nos queden gruesos para que no se nos deforme lo que es la punta de la uña y hacia el momento de estar nosotros limando no estar limando tanto sino limar lo mínimo chicas recuerden que entre mejor o más perfecta hagan la aplicación desde el principio nuestro limado va a ser lo mínimo entonces aquí en el área de cutícula estamos poniendo la última perla como se fijaron en este video estuvimos encapsulando de tres perlas esta es la técnica que a ti te enseñan cuando vas a un curso de principiantes o un curso básico es la manera que te enseñan a ti de encapsular y pues bueno en esta ocasión lo quise hacer para que ustedes lo vean y aquí ya les muestro los colores que estuvimos utilizando este es un morado de la colección Globe de Fantasy Neos como ustedes pueden ver aquí a continuación y también estuvimos utilizando este que es un rosa como pueden ver también de la misma colección todos los acrílicos excepto el último acrílico que les voy a estar mostrando es de otra colección este es un verde es el verde como manzana yo pensé que era como amarillito pero es como un verde manzana está muy bonito recuerden que estos acrílicos brillan en la oscuridad chicas están muy bonitos y este es el color de morado tulipán de la colección Spring de Fantasy Neos aquí vamos a estar limando con una lima 100-100 vamos a empezar por faldones muy 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 bien los que nos hayan quedado vamos a darle alineamiento a esta uña y vamos a cuadrar punta aquí como pueden ver les enseño como es que yo levanto lo que es la uña o para despegar lo que es la carnita de la uña para no lastimarme y ya por último le damos una limada envolvente hacia los dos lados que la limada sea uniforme chicas para que sus uñas les queden parejas de ambos lados muchas veces cuando empezamos limamos más un lado que el otro y las uñas se ven como de lado entonces hay que limarlas parejo para evitar eso y una vez de haber limado vamos a pulir el trabajo recuerden que un trabajo pulido yo siempre se los digo un trabajo pulido se ve mucho mejor que un trabajo no pulido un día de esto chicas les voy a hacer un video para que vean la diferencia de una uña bien pulida a una uña que no se pule y ustedes la van a notar y la van a ver y van a dar la razón aquí ya vamos a limpiar las uñas vamos a retirar polvo porque vamos a empezar a trabajar la tercera dimensión con el pincel que estuvimos trabajando la tercera dimensión en este video es el pincel Pure Color número 5 está súper padre yo lo conseguí aquí en una tienda local de aquí de mi ciudad pero creo que muchas de mis chicas que lo tienen lo han conseguido por eBay por Aliexpress o por Amazon por aquellos lados que venden artículos para uñas no sabría no tengo un website un link donde puedan ustedes ir a buscarlo pero la verdad este pincel está muy bueno para la tercera dimensión para aquellas personas que estamos empezando o que están en o sea pues sí que no tenemos mucha 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 práctica en la tercera dimensión y que vamos así como que posicionando nuestros primeros pininos se lo recomiendo chicas o también busquen un pincel para la tercera dimensión pero siempre fíjense chicas que sean de cerdas con lisky porque los de pelo sintético no sirven se te van a echar a perder te van a durar dos o tres aplicaciones y se les va a pegar muchísimo o lo suficientemente el acrílico fuerte como para irlos o sea como que desgarrando como que se le van cayendo los pelitos y aparte se resecan súper súper mucho entonces yo les recomiendo que le inviertan chicas que le inviertan en los pinceles buenos tanto para la aplicación del acrílico como para la tercera dimensión estas flores aquí como pueden ver son básicas chicas todas las pueden hacer todas las podemos hacer son básicas chicas siempre yo trato de traerles algo básico para que ustedes como principiantes o las personas que ya les saben un poquito más a esto pues creo que me van a dar la razón es para que ustedes no batallen para que ustedes vayan empezando o tratando de hacer sus primeras tercera dimensión sus primeras uñas acrílicas este lo más fácil posible recuerden que estas uñas son de salón ustedes pueden ver yo utilicé tres colores solamente cuatro colores perdón pero en una uña corta los puedes acomodar lo suficientemente bien como para que te quepan y bueno aquí estamos abriendo la segunda la primer perlita o bolita como le quieran decir con el pincel fíjense en esta se las voy a les voy a agarrar vamos a abrir a la mitad y el pincel a 45 y lo vamos a ir presionando de lado a lado hasta nosotros ver que el pétalo ya agarró la forma pues de un pétalo y hasta ahí lo vamos a ir dejando dependiendo de que tan grande tú quieras las flores es el tamaño de la perla que tú vas a agarrar de acrílico si quieres unas flores más pequeñas pues agarra un poquito más de acrílico un poquito menos de acrílico y así te van a quedar súper súper chulas tus florecitas en esta ocasión estuve haciendo dos flores de cuatro pétalos y una más que no se las mostré porque ya se me hacía suficiente con estas dos como para que ustedes dieran el procedimiento la última que hice la hice más a punta y la hice solamente de tres pétalos esta es la uña que también solamente vamos a decorar vamos a usar lo que son cristales número 8 AB creo que se llaman los cortes no sé muy bien esta es la resina de fantasy que yo utilizo para pegar cristalería y ese es el palito imitación katana con el que voy a recoger los cristales vamos a poner una gotita en el centro de la florecita y ahí vamos a empezar a pegar estos cristales que son del número 8 en cada flor dependiendo del tamaño de tu florecita es también el tamaño de tus cristales chicas si es una flor muy pequeña no le vayan a poner un cristal del número 8 o número 10 porque se les va a ver pues rara pero pues en este caso estaban grandecitas y puse este número 8 creo que le cayó muy bien y este me gustó bastante este diseño chicas la verdad si lo quieren recrear pónganle o quítenlo lo que ustedes quieran háganlo al tamaño largo de uña que ustedes más se acomoden a la forma de uña que más se acomoden pero compártanmelo si quieren por instagram recuerden que como les dije casi al principio del video en la descripción del video siempre les dejo lo que es ese enlace a mi página para que vayan y me sigan por allá si no me siguen y las que no tienen redes sociales no se preocupen que por aquí en youtube nos estaremos oyendo o viendo y bueno aquí solamente estamos dándole finalizado en esta ocasión utilicé el gel de GC este gel también me gusta bastante porque deja un brillo brutal está muy 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 padre y vean la aplicación como es que quedó mucho mejor con el plus de el brillo del glitter que le pusimos ya casi el último y bueno pues ya después de eso les enseñé el resultado final esperando que les guste mucho que lo lleven a cabo como les dije no se les olvide suscribirse a este canal si andan por aquí pues que esperan es gratis no cuesta nada y pues que más les puedo decir chicas vean el resultado que bonito quedó ya les compartí la imagen por instagram espero que le den muchos corazoncitos por de que lado también y pues vean me gustó bastante la decoración me gustó mucho como combinaron los colores las florecitas me gustaron bastante son unas uñas muy fáciles de realizar y pues a todas mis chicas que son principiantes ánimo y también si antes de irme del video pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Dibuneos y nos vemos hasta el próximo video chayito valdez